Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un problema femenino. Vamos a hablar del cáncer cervical. Vamos a entender bajo la mirada de la biodescodificación cuáles son las emociones detrás de este problema. El cáncer de cuello uterino o cáncer cervical se origina en las células que revisten el cuello uterino, la parte inferior del útero, que es la matriz. Ahora, es importante entender que el cuello uterino conecta el cuerpo del útero, la parte superior donde se desarrolla el feto, con la vagina, el canal donde nace el bebé. Esto es importante porque bajo la mirada de la biodescodificación vamos a ver que el cáncer uterino, la intención es que no se fecunde el feto, que bloquea la conexión entre la parte exterior, por donde vaya el esperma, a la parte interior donde se va a generar el feto. Básicamente, esa es una de las razones del cáncer cervical. Ahora, el cáncer, como sabemos, se origina cuando las células comienzan a crecer sin control, porque las células de determinada parte, organismo, órgano, se desarrollan sin control. El cáncer cervical es el tercer tipo de cáncer más común en las mujeres, a nivel mundial. Y los cánceres cervicales comienzan en las células de la superficie del cuello uterino. Y esto se desarrolla de manera muy lenta y comienza con una afección precancerosa llamada displasia. El cáncer no viene de un momento a otro. Muchas veces decimos el cáncer apareció y se lo llevó en seis meses. Eso no es cierto. Simplemente te diste cuenta muy tarde que es diferente, pero siempre el cuerpo te va avisando y el cáncer es el último grito que tiene el cuerpo para decirte basta. Basta con lo que estás haciendo. Se dice que casi todos los cánceres son ocasionados por el virus del papiloma humano. Yo te invito a que te suscribas al canal. Yo tengo un video del papiloma humano. Aquí hay una controversia. Si fuera cierto, todos tenemos el papiloma humano, pero no todos se desarrollan un cáncer. Entonces tiene que haber algo más. ¿Por qué puede darse el caso que en algunas mujeres se desarrolle? Se dice que son los hábitos y patrones sexuales de una mujer que pueden aumentar su riesgo de padecer cáncer cervical. Las razones es tener relaciones sexuales a una edad temprana, tener múltiples parejas sexuales y tener múltiples parejas sexuales que participen en actividades sexuales de alto riesgo. Por ejemplo, los cambios de parejas o las orgías, por ejemplo. Bien chicos, antes de decirles bajo la mirada de la biodescodificación, yo los invito a que se suscriban al canal, le pongan el dedito arriba, le den click a la campanita y lo compartan para llevar a la magia. Bien, vamos a analizarlo bajo la mirada de la biodescodificación. Para comenzar, hay un conflicto de frustración y suciedad sexual. Generalmente, cuando hablamos de miedo útero, estamos hablando de la sexualidad. ¿Qué situación has vivido? Puede ser, por ejemplo, que de pequeña o te violaron o tuviste un tocamiento indebido, un acercamiento que tú lo consideraste como agresivo, invasivo. Entonces, te ha quedado en la cabeza esa situación. Puede ser, acuérdense que les dije al principio que el cáncer cervical impide que el esperma se fecunde en el útero. ¿Cuál es la intención? La intención es impedir que se procree un hijo. Habría que ver, posiblemente, vives con una pareja que te agrede, que te trata mal. Entonces, para que llegue a este nivel es porque se ha ido acumulando. El cáncer no viene de un día a otro. Lo estás viviendo porque tú tienes programas preestablecidos de sentir la situación de esa manera tan desagradable. Porque no toda mujer que tiene problemas con la pareja desarrolla un cáncer cervical. Pero entonces, en el caso de las mujeres que lo desarrollan, es porque tienen un programa que el sexo es agresivo, es sucio, es frustrante. También puede ser la pérdida o separación. Por ejemplo, de manera brutal, por ejemplo, asesinan a tu hijo, asesinan a tu nieto, se va. Entonces, para ti es una pérdida. Entonces, lo sientes como una pérdida. Siempre, cuando hablamos de la parte sexual, estamos hablando de temas relacionados con la sexualidad. Puede ser tu relación como madre o tu rol como madre, si es que lo eres. Entonces, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás fluyendo tú como madre? Posiblemente te criticas mucho. Posiblemente consideras que no lo estás haciendo bien. Consideras que no estás dando un buen ejemplo. Entonces, esas situaciones son las que van a afectar. Y también, por ejemplo, mucho influye en los principios familiares. Cómo te formaron. De repente, tu pareja te pide un tipo de relación sexual que en tu familia no está bien visto. Entonces, estás yendo contra los patrones familiares, las creencias familiares con respecto al sexo. Sientes que lo que haces es indebido, es sucio y no es lo mejor que puedes hacer. Eso te puede generar y que puedas desarrollar un problema de este tipo. Se dice que las personas que tienen cáncer es porque son muy autocríticas. No se dejan espacio. No son tolerantes consigo mismos. Tienen programas muy marcados, muy cerrados. Entonces, frente a un conflicto, siempre va a ser mayor la incidencia y el problema. Ok, chicos. Gracias por estar en el canal. Por favor, si no se han suscrito, suscríbanse. Pónganle el dedito arriba. Denle click a la campanita y compártanlo para llegar a más gente. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.